¡Aplausos! Se salió y le puso una No, no, le partió la mandarina en gajos, pero feo El tipo despertó ya en primeros auxilios Señor, ¿qué le hizo usted al gorila para ponerlo así como loco? ¿Eh? ¿Qué le hizo? Dijo, nada O sea, dice en el letrero que gorila imitador Y le hice así, le hizo también Y luego le hice de la chacay también Pero le hice así, me rompió el hocico Dijo, es que usted la regó, señor Esto En el idioma changuno Es el idioma changuno Es una mendada Una mendada de madre Y le digo, sí señor, es un recordador muy maternal Dijo, ay, condenado chango Y va, y se compra un puñal de esos de juguete De plastiquito con resortito Y uno de adeveras Llega con el gorila y hace Agarra el puñal de plástico con resortito y al corazón Y le da el de adeveras al gorila Y el gorila lo agarró, le hizo Psst, psst, psst ¡Gracias!